bueno aquí estamos en mi canal de cocina gif y vamos a elaborar unas patatas fritas con menta casi nada recordad por favor suscribiros suscribiros a mi canal de mi cocina gif bueno tenemos por un lado patata que hemos cortado en cuadradito ya la tenemos bien lavadita la menta aceite de oliva balsámico de vinagre de manzana una salsa picante de chim y tabasco y sal de escamas comenzamos vamos a freír la patata poco a poco y luego la sacamos a un papel secante seguimos aquí las tenemos quitamos el exceso de aceite y ya directamente nos vamos a emplatar nada muy rapidito seguimos vamos a empezar a montar aquí tenemos la menta ya picada preparada y vamos a empezar a colocar las patatas aquí ahí ahí en plan guay eh venga seguimos fijaros ahí tenemos venga vamos con la sal en escamas ahí ahora vamos con la salsa picante ahí y ahora vamos con el balsámico de vinagre de manzana que le da un toque ya fuera de lo normal y coronamos con la menta ahí queda eso espectacular bueno pues aquí tenemos pintaza vamos a darle rápido esto se va a dedicar a un húngaro a un magiar un magiar de corazón un hombre de ley una persona muy querida por mí en el día de tu cumpleaños que soy el sábado aquí tienes estas patatas fritas con salsa de tabasco balsámico de vinagre de manzana y la menta picadita espectacular a ver si te atreves a hacerlo ver porque esto aquí voy por dios bendito otro nivelazo y como a ti te gusta que lo diga esto es repito esto es espectacular espectacular y 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